Hola que tal, se nos va a ver aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez para invitarlos al torneo que se lleva a cabo el día 3 de febrero, este sábado Recuerden que si quieren participar, que tienen que estar a la hora, que es a las 9pm de México Si nuevamente conviertan la hora, y que más o menos van a ocupar unas 2 horas Entonces simplemente tomen en cuenta eso Este torneo será estilo TCG Eso quiere decir que se juega en match, el primero que gane el mejor 2 de 3 O sea, el primero que gane 2 duelos, es el que pasa a la siguiente ronda Y bueno, todos usarán nada más un solo deck En otras palabras, no podrás cambiar de deck durante el torneo El deck se tendrá que registrar El deck que se registre, ese será el único deck que vas a poder usar Eso quiere decir que si yo quiero usar, por ejemplo, este deck Le voy a tener que tomar una foto y decir, este va a ser mi deck principal Igual si tienen monstruos de fusión, igual nada más le toman una foto también a la parte de abajo Y también, a diferencia de otros torneos, también usaremos lo que es un side deck O sea, un deck para hacer cambios En este caso, yo por ejemplo, voy a pegar a este que dice side deck Y a este le voy a tomar una foto para registrarlo como mi side deck En este caso, en las reglas pusimos que el side deck deberá de ser de máximo 7 cartas Tú puedes usar o no un side deck O sea, si tú quieres, puedes ir sin side deck O sea, simplemente no va a ser ningún cambio entre duelos Entonces, ahora sí, la forma de registro La forma de registro va a ser vía Discord El link de mi Discord lo encontrarán en la descripción del video De todas maneras, también pondré un pequeño comentario Con el link del Discord En el primer comentario que vean, ese va a tener el link del Discord Y bueno, una vez que te unes al canal de Discord Te va a aparecer así Una vez que ya estás ahí, simplemente vas a la sección de torneos Y te va a aparecer esto Aquí simplemente vete a mensajes anclados En mensajes anclados te va a aparecer este mío Le pones ir a Y ya una vez que te lleva hasta el mensaje que yo había escrito Ahí te explica todo Y también te aparecen las reglas Por favor, lee muy bien las reglas Para que no haya ninguna confusión Ya que hay cartas que no están limitadas en el juego Pero que sí estamos limitadas nosotros Como por ejemplo, una carta que va a ser muy pronto limitada Que es las bambús Esas cartas también las estamos poniendo Así que, por favor, lee muy bien eso Y bueno, para registrarte Otra vez, de nuevo Ya que ya leíste todas las reglas y todo Te vas y me puedes hablar a mí O a cualquier dios, dios egipcio Son los moderadores, simplemente Le haces click Y una vez que te aparece esto Simplemente le pones en enviar mensaje Ya le dices Quiero participar Participar en el torneo Y ya una vez que hablas con él Ya el primo te va a preguntar De que Estás seguro que vas a estar a las horas del torneo Si estás seguro de eso Pues entonces Listo Él te va a preguntar también De que Conoces las reglas Las leíste muy bien Y ya Si le dices que sí Y ahora sí Te va a preguntar sobre tu deck y tu side deck En caso de que no uses side deck Simplemente dile Que no voy a usar side deck Y listo Una vez que Que ya quedaste con el moderador Simplemente Él te va a poner un tag de torneo Para que nosotros sepamos Quienes son los que están participando En el torneo Y listo El registro Queda abierto Hasta El día sábado El mismo día del torneo Hasta dos horas antes ¿Por qué dos horas antes? Simplemente para poder crear Al azar Quienes se van a enfrentar a quien Y para poderles avisar a ustedes Con quien se van a enfrentar En los primeros duelos Pero sí Eso sería todo por este video Muchas gracias por verlo Recuerden darle like si les gustó Y no olviden suscribirse al canal Nos vemos en la próxima Bye Bye